Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí, en HSB Noticias. De a las proyecciones climáticas del IDEAN relacionadas con la presencia del fenómeno del niño en el territorio nacional, lo que generaría amenazas de desabastecimiento de agua por la disminución de lluvias y niveles bajos en los ríos, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales para que activen los comités de contingencia y promuevan programas de ahorro y uso eficiente del agua. Ante eventuales situaciones de emergencia por escasez de agua, Vargas Lleras solicitó a los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado generar estrategias para atender oportuna y eficientemente la situación y garantizar el suministro de agua a las comunidades. Hay que promover actividades de ahorro y uso eficiente del agua a través de campañas de sensibilización, así como monitoreos de comportamiento sobre calidad del líquido y caudales de ríos para generar alertas tempranas, dijo el ministro. La posible presencia del fenómeno climático, de acuerdo con el IDEAN, ocasionaría la ocurrencia de una serie de alteraciones que implican aumento de temperaturas y disminución en las lluvias, lo que ocasiona enfermedades, por lo que es fundamental incorporar medidas de prevención y reducción de riesgos sobre la salud, especialmente de los niños. De igual forma hay que monitorear desagües y sistemas de alcantarillado para que funcionen adecuadamente. Las noticias locales, nacionales e internacionales se ven aquí en HSB Noticias.